Bueno, mi nombre es Hugo Ventivenga, soy candidato a Jefe Comunal por la Comuna 8, por la Coalición Cívica. Nosotros queremos en la comuna, queremos una comuna más segura, con más iluminación, más veredas, que las plazas tengan la iluminación que realmente necesitan en el barrio, no solo las plazas, sino las estaciones de trenes, el premetro, los complejos habitacionales, la villa, dentro y fuera. Nosotros lo que vamos a tomar es un compromiso, toda la lista 605 de la Coalición Cívica, de trabajar día a día, conjuntamente, con los vecinos y con la ONG, que son realmente los que saben las problemáticas de nuestro barrio, día a día la viven. Lo que sí también queremos hacer hincapié, que nosotros, desde la Coalición Cívica, hicimos una lista abierta y plural, con gente representativa de los barrios, de todos los barrios que integran hoy la Comuna 8, que es Soldati, Lugano, Villa Rachuela, donde están participando vecinos, donde están participando presidentes de ONG y militantes políticos. Nosotros venimos trabajando hace muchos años en la comuna, en todas las problemáticas de la comuna, educación, salud, seguridad, en los clubes de barrio, de los chicos de la calle. Nosotros lo que nos comprometemos es a trabajar, y si nos dan la posibilidad de estar el 10 de diciembre en la comuna, el compromiso va a ser trabajar conjuntamente con todos los vecinos de la comuna, porque esto no lo arreglamos solo, esto lo arreglamos entre todos. Tenemos que tener en cuenta que somos una comuna totalmente abandonada por todos los gobiernos, no este gobierno. Nosotros tomamos el compromiso de tratar de achicar la brecha que existe entre el norte y el sur, pero para eso vamos a necesitar de todos los vecinos que se comprometan al trabajo y a la participación ciudadana.